A veinticinco años de prisión Oh my god Veinticinco años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la loma Por amor me procesaron Por amar con todo el alma La hija de un rico ha saldado Por ser un simple plebeio Se la llevó de mi lado Cárcel por vida me dieron Entra de un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado Ahí le va compa Silvano Martín Y arriba San Juan de los Lagos Seguro que si señor El licenciado me dijo Mi madre te esta esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós penal de la loma Hoy tengo esposa y un hijo Que además le pido a la vida Adiós presos de la loma De la heredota Maulipas